Sigue Sandrita Mazura, está en Ibagué, en marco del Festival Nacional de Música Colombiana, que está más vivo que nunca, y usted se fue poallón, y por qué no se quedó poacán. Familia bravísima, hoy hemos tenido un bravísimo de domingo espectacular, con grandes invitados, por ahí está Julio César, ustedes disfrutando de este personaje, yo disfrutando de mi tierra, del calor, porque ya el sol nos acompaña con todo su esplendor, ya casi acercándose el mediodía, y desde aquí les tengo buenos recomendados, familia bravísima, porque si ustedes quieren hacer cambios en su hogar, y les encanta ahorrar, pues tienen que aprovechar ya los precios increíbles de la temporada de Casa Home Center, van a encontrar ahorros en cientos de productos, y van a recibir con envío gratis.